No basta con 4.500 vatios de potencia para encender mis focos. Hace falta que la magia se adueñe de mi césped. Hace falta que más de 90.000 personas se adueñen de mis graderías. Hace falta que más de 90.000 voces... Que más de 90.000 voces... Hace falta que más de 90.000 voces... Hace falta que más de 90.000 voces... Hace falta que más de 90.000 voces...